El Colegio Carlos Fonseca de la Ciudad de Matagalpa recibe en este segundo semestre a unos 800 estudiantes en mejores condiciones. La Alcaldía Municipal realizó mejoras en este centro de estudio, donde se imparte la educación desde preescolar hasta el bachillerato. Reinaurando el colegio que lleva el nombre de Jefe de la Revolución, el Comandante Carlos Fonseca Padón. Así que estamos rindiendo homenaje a todos los héroes y mártires y al Comandante Carlos Fonseca Padón. Esto es una manera de rendir homenaje y de comprometernos a seguir construyendo más victorias. Desde la primera infancia hasta la secundaria, la secundaria de adultos, la alfabetización y bueno, un colegio que ya tiene alrededor de 60 años de existir, y que con nuestro gobierno se viene a dignificar como un ambiente escolar digno. Son derechos restituidos. Hoy tenemos aquí a las familias muy contentas, muy alegres, los niños y las niñas. En cada una de las aulas habrá una celebración, están listos ahí los niños también para celebrar. Y preparándonos pues para recibir en este segundo semestre a nuestros estudiantes, en este segundo semestre, con las condiciones que ellos se merecen. Aquí están las modalidades matupinas, diurna y sabatina. También se imparte el bachillerato para adultos, siendo uno de los centros más emblemáticos de la ciudad. Para los estudiantes, esto les motiva a seguirse preparando para un futuro mejor. Ha sido una mejora bastante notoria, ya que bueno, se hicieron bastantes cambios muy grandes. De a como estaba antes, ya es un cambio bastante amplio. Yo he estudiado aquí desde primaria y la verdad es una gran oportunidad ver el proyecto completado. Sobre todo que las demás generaciones de la escuela van a disfrutar de las diferentes mejoras del centro. En Matagalpa, Crónica TN8, Simón Francisco Hernández.